Música Jurgando en el cofre de los mil recuerdos Buscando en mi alma de bohemio sin par Ayer yo tu nombre, tu gracil figura Tu amor que es delicia mi primera voz Pasaron los años con ello ilusiones No soy ya el mancebo que ayer te adoró Platearon mis sienes y el tiempo a su paso Te tremas bella mi primera voz Recuerdo tu nombre para que decirlo Tu pelo, tus labios, tu piel de azar Fuiste la chiquilla que a mis años no son Lleves de dicha mi primera voz Música Estante en el tiempo volviste de nuevo Cual virgen radiante de un digno te den Pese de rodillas tus blancas manitas Pero fue en mi sueño mi primer amor Pasaron los años con ello ilusiones No soy ya el mancebo que ayer te adoró Platearon mis sienes y el tiempo a su paso Te tremas bella mi primer amor Recuerdo tu nombre para que decirlo Tu pelo, tus labios, tu piel de azar Fuiste la chiquilla que a mis años no son Que llenaste de dicha Mi primer amor ene No 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 Gracias por ver el video.